¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en este video quiero mostrarles 8 rituales de belleza que todas deberíamos conocer, todas deberíamos probar, todas deberíamos tener en nuestra rutina, porque nos van a ayudar a vernos mejor, a sentirnos mejor, a que nuestra piel esté más linda. Son cosas que pueden hacer en su casa, es como un tiempo para ustedes. Les voy a mostrar cómo las hago, para qué las hago, qué resultados he visto. Y sin hablar tanto, acompáñenme y les muestro qué es lo que hago. El primer ritual tiene que ver con nuestras manos y nuestros pies. Un truco que aprendí hace poco con la persona que me hace las uñas, tiene que ver con mantener en la nevera unos guantes. Yo los tengo en esta bolsita. Entre paréntesis, también la idea es que mantengan sus mascarillas de la cara en la nevera, porque les va a ayudar a que la piel esté súper linda cuando la apliquen, pero bueno, en fin. Entonces, básicamente la idea de estos guantes es que sean de esos con los que uno se pinta el pelo, los que vienen en las cajitas de los tintes, que son como de un material súper suavecito. Y lo que van a hacer es que los van a llenar completamente de su crema hidratante preferida. Yo ya los utilicé una vez. Lo que más me gusta de este ritual es que pueden usarlo y usarlo y usarlo, y no tienen que gastar tantos guantes, sino que pueden reusarlo muchas veces. Entonces, lo que voy a hacer para darle como un extra es que los voy a abrir y les voy a aplicar unas goticas de aceite para que la hidratación sea más profunda. Esto lo hago porque mis manos son súper secas, entonces le da una hidratación impresionante. Y a mí me gusta aplicarle el aceite, pero ustedes si quieren pueden dejarlo solo con la crema. Entonces lo revuelvo bien para que quede en todo el guante y meto la mano completa. Digamos que esto no se ve tan agradable de hacer, pero el resultado es lo que importa y es lo que más me gusta. Hacen lo mismo en el otro. Y lo que yo hice ese día que me estaban arreglando las uñas, o lo que me hicieron más bien, fue meter las manos en unos guantes grandes que estaban calientes. Y esto ayudaba a que la crema y los aceites se absorbieran mejor en la piel, pero yo no tengo ese tipo de guantes ahorita, entonces yo creo que también de esta manera puede funcionar. Lo ideal es que lo dejen aproximadamente 10 o 15 minutos así en las manos. Pueden de pronto ir haciendo masajes, como para relajarse. Cuando ya hayan pasado los 10 o 15 minutos, lo que hacen es hacer presión mientras los van quitando, para que no les queden las manos tan llenas de crema. Así que si son como estresadas con que tengan crema, no creo que les sirva este ritual, pero a mí me encanta estar llena de crema, por lo que les digo que soy muy seca. Y luego con un poquito de agua tibia retiro el exceso de crema y las manos quedan demasiado suaves, hidratadas. Ayuda también al cuidado de las uñas, de las cutículas. Mejor dicho, este es uno de mis rituales nuevos favoritos, así que pruébenlo y me cuentan, así no se vea tan agradable. El segundo ritual tiene que ver con la piel. Cómo podemos mejorar la textura de la piel y hacer para que no tenga tantos poros ni tantas imperfecciones. La idea es que ustedes consigan una mascarilla de lodo. Yo tengo esta, ustedes pueden conseguir la que quieran. Les voy a dejar al lado como el nombre del producto. Y lo que voy a hacer es con mis dedos aplicarla, más que todo en las áreas donde siento que tengo más imperfecciones. Espero de dos a tres minutos a que haga efecto. Si van viendo, la mascarilla ya está haciendo efecto después de los dos minutos. Están empezando a salir unas burbujas pequeñitas y ya cuando se empiece a pasar, toca quitarla con agua tibia. Y listo, ya retiré la mascarilla. Acuérdense que cuando vayan a secar su cara, háganlo así y no así, para que no se lastimen. Lo que más me gusta de esta mascarilla es que no se pone como dura cuando pasa el tiempo, sino todo lo contrario, empiezan a salir burbujitas y cuando uno la quita con agua tibia o fría, es mucho más fácil. La piel queda súper limpia, se limpian profundamente los poros, se disminuyen. Y la idea es que lo hagan una vez a la semana y van a ver que su piel se los va a agradecer. Para el tercer ritual, vamos a combinar dos cosas. Y así como les he mostrado cómo combinar bastantes tratamientos para el pelo, también se puede hacer para la cara antes de dormir. Si quieren despertar con la cara más luminosa, más hidratada, más rejuvenecida, la idea es que mezclen estos dos productos. Esto que tengo acá es hidratante. Ustedes utilicen la que más les guste, la que más les funcione para su tipo de piel. Y tengo acá unas cápsulas de vitamina E que son especiales para la cara. Las cápsulas se ven algo así, tienen como una esquinita para poder cortarlas o para poder abrirlas. Y lo que hacen es aplicar unas tres gotas de su hidratante, abren la cápsula de vitamina E, aplican también unas tres gotas, lo mezclan y lo aplican en toda la cara. Esto aparte de hidratar durante la noche, va a dar luminosidad a la piel, la textura va a quedar súper lisita o si de pronto tienen la piel demasiado seca, lo pueden hacer dos o tres veces a la semana. Mi piel es mixta grasa, entonces yo intento hacerlo al menos una vez a la semana solamente como para levantarme con la piel más suave, más hidratada. Y en verdad que este ritual es una de mis preferidas. Este otro ritual es para desinflamar las ojeras, para mejorar la apariencia de esta parte de acá abajo, que cuando nos despertamos siempre es como súper inflamada. Entonces lo que necesitan es té verde y una cuchara que esté en la nevera fría. Lo que hacen con el té verde es ponerlo en un recipiente que esté caliente, lo dejan ahí por unos minutos la bolsita, luego la sacan, esperan a que se enfríe un poco para que no se quemen los ojos y la ponen en ambos ojos durante unos cuatro minutos. Y esperan que todo se desinflame, que todo ha defecto y luego pasamos a la cuchara. Luego lo que vamos a hacer con la cuchara fría es utilizar la crema de contorno de ojos que ustedes tengan. Yo voy a utilizar esta que tiene como un circulito ya. Aplico un poquito en la parte de abajo y en la parte de arriba con la cara totalmente limpia. Y con la cuchara fría lo que hago es empezar a presionar en la parte de abajo con cuidado y en la parte de arriba. Y hago unos movimientos circulares. Hacen esto en los dos ojos y lo que esto va a ayudar es a que esta parte de la piel esté mucho más hidratada y más tersa por el frío de la cuchara. Entonces para las ojeras este es el mejor ritual. Este es uno de mis rituales favoritos porque deja la piel espectacular. Así de sencillo. Necesitan una mascarilla de esas que vienen en estos paqueticos. Son súper económicas. Cuestan como 7 mil pesos o 5 mil pesos colombianos. Las consiguen en cualquier lado. Y aparte de eso necesitan un Jade Roller. Esto pueden hacerlo antes de maquillarse o antes de dormir. La idea es que la tengan en la nevera para que esté fría y el efecto sobre la piel sea mejor. Aquí ya viene con la forma de la cara. Entonces ustedes solo la aplican y luego retiran este plástico. Tienen que saber que si quieren que el maquillaje les quede muy lindo y la piel se les vea glowy y se vea sana la preparación de la piel es lo más importante. Así que si hacen esto antes de un maquillaje especial les va a quedar súper lindo. Lo siguiente es darle un extra con el Jade Roller que también está frío. Mejor dicho yo meto toda la nevera de productos de belleza porque esto activa los nutrientes del producto. empiezo a hacer masajes como un Face Gym. Esto ayuda a la circulación del rostro a desinflamar a que el producto se absorba mejor que la mascarilla haga más efecto. Entonces la idea es que tengan esta mascarilla durante 15 minutos y estos masajes los pueden hacer por ahí durante unos 3 4 5 10 lo que ustedes quieran y luego cuando la quiten la piel les va a quedar divina. Así que este ritual es infaltable en su rutina de belleza. Este otro ritual es necesario si quieren tener la piel hidratada luminosa sin necesidad de aplicarse tanto maquillaje. Necesitan dos cosas una toalla que esté un poquito húmeda y un aceite que puedan utilizar en su cara es decir que no sea tan denso que sea de fácil absorción. Yo voy a utilizar este que es de té verde entonces la idea es que cojan bastante aceite esto tiene un gotero que me encanta porque puedo medir la cantidad. Lo que hago es ponerlo sobre mi mano por ahí unas muchas gotas la verdad no las conté lo caliento un poquito en mis manos y luego lo que hago es presionarlo sobre mi piel antes de maquillarme con la cara totalmente limpia y como apliqué bastante lo que hago ahora es coger la toalla y la idea es que esté un poquito húmeda presionar el aceite en el rostro para quitar el exceso y para que no quedemos grasosas porque la idea es no quedar grasosas sino luminosas y luego con mis dedos vuelvo y paso para que se termine de absorber y listo ya tienen la piel preparada para base o incluso solo para el bloqueador con color o si no quieren aplicarse maquillaje y quieren estar luminosos todo el día este truco les va a servir porque la piel se va a ver demasiado linda y solo tienen que hacer eso así que ritual para la cara luminosa check si no quieren que la base se les cuartee y que la piel se vea piel no que tienen como una máscara de base el mejor truco es combinar aceite con base voy a utilizar el mismo que les mostré en el truco pasado o en el ritual pasado aplico un poquito porque solo es para tapar imperfecciones no para cubrirme toda la cara y luego le aplico dos goticas de aceite lo mezclo y lo aplico normal en el rostro la piel les va a quedar extra luminosa no se les va acuartear no se les va a hacer esa textura rara en la piel sino que se va a ver muy muy linda y muy natural este es uno de mis favoritos de mis rituales favoritos para vaquillarme y el último es uno de mis rituales favoritos por la eternidad no me puede faltar lo hago una vez a la semana porque es bastante intenso por así decirlo en este momento no lo voy a hacer porque lo hice ayer y la idea es hacerlo una vez a la semana entonces dije como oh no ya lo hice no lo puedo volver a hacer porque la piel se me pone muy sensible pero les voy a decir de qué se trata y luego por instagram les muestro un videíto de cómo lo uso se trata de un peeling casero tengo estas dos opciones para el peeling una que es en unos pañitos y otra que es este que es un gotero y lo que hago es sencillamente es una vez a la semana después de lavarme mi rostro antes de dormir con la cara totalmente seca saco un poquito de este producto que se llama The Ordinary así se llama la marca es como una especie de líquido viscoso rojo la verdad me encanta la textura lo aplico en mi mano una cantidad digamos que para toda la cara y lo voy pasando por todas las partes de la cara excepto en el contorno de ojos y en la parte de los labios porque es bien fuerte se deja por 10 minutos en la cara esperan los 10 minutos contados con reloj no se pueden demorar más de 10 minutos y enjuagan la cara y ustedes no saben como es un peeling retira toda la suciedad de la cara ayuda a que los poros se pongan más pequeñitos quita el exceso de grasa quita el exceso de todo lo malo que se haya en nuestra vida esto lo quita deja la piel súper luminosa súper suave en verdad que si pueden conseguir este producto se los recomiendo un montón que es de The Ordinary este es lo mismo pero es en toallitas funciona de la misma manera solo cogen un pad y se lo pasan por toda la cara y esto es como una exfoliación súper intensa para la piel así que como ritual para que la piel les quede divina hagan un peeling casero y este fue el último y mi favorito y ya esos fueron los 8 rituales infaltables en su rutina de belleza para verse más lindas para que la piel esté luminosa mejor dicho para sentirse mejor es súper fácil ahora les voy a dejar los productos los nombres todo para que miren y chismos en lo que utilicé no tienen que utilizar lo mismo que yo pueden usar y buscar otros productos espero que les haya gustado este video de rituales de belleza y ya nos vemos en el próximo video les voy a dejar mi Instagram por acá para que vayan miren mis videos corticos y aparte de todo les voy a estar mostrando cómo utilizo el tema del peeling y nos vemos en el próximo video chao